¡Davant de reír! ¡Yun, dos, tres! ¡Pase un ten! ¡Pase un ten! ¡Pase! ¡Yun, dos! ¡Mitza, mitza! ¡Dos, tres, tres! Que no voy a vivir. ¡Taló, tu, taló! ¡Hol! ¡Hol! Si no pasa el Hol, no en el momento. ¡Yun, yun, dos! ¡Davant de reír! ¡Yun, dos, tres! ¡Pase un ten! ¡Pase un ten! ¡Pase! ¡Davant de reír! ¡Mitza, mitza! Coz enencyr, contro卯 Bon perspectiva Amor Una, dos Davant, barra Una, dos, tres Parcuken, pase un segmento Quas 이� trade en la wa Mitra, mitra Coz enulouslyr, contro卯 Corta lo, porta lo, Quas Trabходит en la wa Y unos dos Davant, barra Y una, dos, tres Pas un segmento Mitra, mitra Coz en verstehen Cuando llegamos la tercera vez que estamos aquí, es más fácil que con la pared, la tercera vez que llegamos aquí la hacemos normal y cuando llegamos al final es la manera del cuerpo. Vamos a hacer esta pared como si la hicimos normal y cuando esticamos allá os lo explico. Aquí faríamos, davant a la derecha, darrera a la derecha y vuelta a habilitar. Mitja, mitja. Eso es el por, no hay nada más. Es por parte,口, mitja. Y depth, ad say. Esas son tienes que ver con ¡Gracias! 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 ¡Gracias!